El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas recibió tres propuestas para un nuevo centro de detención de inmigrantes para su operación en Salt Lake, pero este no será construido en Utah. Recordamos que ICE comenzó la búsqueda para un nuevo centro de detención el año pasado en el área de Salt Lake, o al menos dentro de los 290 kilómetros de distancia de su oficina local y tribunal de inmigración. Tener un centro que albergue a los inmigrantes en Utah facilitaría el proceso de defensa y evitaría que los inmigrantes indocumentados tengan que ser trasladados a otros estados. ICE comenzó a trasladar a los detenidos a lugares como Nevada o Colorado luego de que el condado Utah puso fin a su contrato para albergar a los detenidos en su prisión.